Música Esto es un pintor, un chaval. Vas a ver tú qué mala leche tiene esto. Cuidado, porque esto es como el demonio de Tasmania. Muy mala leche. Tiene muy mal temperatura. Muy mal temperatura. Muy mal. Bintong o Binturong. 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 No te preocupes a ti. ¿Con dinero es Danilo? No. Nosotros somos un estereo, que se llama. Ven hacia adelante muy bien, ven por la noche un poco, pero en los lados y arriba no ven. A estas horas se está durmiendo. Yo creo que nos ha escuchado y se ha despertado. Ahora mismo está en una posición defensiva. Está haciendo el sonido. Tiene todo el terrorizado. En el momento que se da la vuelta, está a dos cosas. Está a dos cosas, a la cámara y a mí. ¿Vale? Si no nos movemos, se irá. Ellos salen al atardecer y al amanecer. Da tres pasos y se da la vuelta el tío, ¿lo veis? Tenemos un vintoro, un chavales. Un oso gato, que lo llaman aquí en Asia. Esto es alucinante. I've never even knew that it existed until today. And there I was, face to face with one. I mean, it was fantastic. Es como un oso de tranquilo y como un gato de activo en el sentido de que puede escalar y puede hacer mil cosas. Tiene las manos, las almohadas de un gato, pero luego tiene la uña por encima. ¿Por qué? Porque se agarran, se agarran con la uña. He's a snappy little sucker, isn't he? Ya, se puede enganchar y luego con la uña. Es increíble este animal. Otra de las cosas es que el pelo... Esto es la advertencia de no te acerques más que te tiro al bocado. Mira. Como te muerda, rabia al momento. ¿Por qué, Frank? ¿Por qué, Frank? No, 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 no. Let's go put a camera in there and see what footage we can get. Nice big male. That direction so... This morning. This morning? He's killed this morning, yeah. Se ha comido la mitad. Wow, wow, wow. Mira, 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 mira. Mira, tíos. Holy moly. That's big, eh? That's big. He's a full-grown male. Yeah, very impressive. Yo creo que lo que voy a hacer es que voy a decir, mira, ganas el reto a la **** y lo pierdo. Come on. Cuánta comida puede comer en una sentada? About 30 kilograms in one city. 30 kilos. Let's get out and go. Let's see. Okay. Wait for him to come to us. All right. Sit here. Frank, if he charges, you stand still. Okay. And you don't move. And you're dominating your hands up. No, no, no. I can't. Yes, you can do that. Have a nap. Wake me. Hola. There was way too much disturbance from Frank. That that lion wasn't going to come back and feed. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees que el león está por aquí todavía? Frank, he could be close. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. Ven. Un hombre. Dos mujeres. Fue la cheeta primero. Estas bien en ese. Pero eso fue los pasos de bebé. Luego lo hicimos el leopardo. Este es el rey de África. Tengo mi confianza en ti. ¿Tienes eso en ti mismo? Just remember what I told you. Come on. Go. Where are you? Your hat, if you don't get it right. You get it. Stay low. Moving slow. Watch them. If they start twitching their tails, stop. Come on. Go. Chavales, estoy a 15 metros del rey de la sabana. Del rey de la sabana y de las dos novias que tiene. Es increíble tener esta vista. Estar mirándole. Está mirando. Es probablemente el animal más poderoso del mundo después del elefante, chavales. El animal más poderoso del mundo. Me están marcando el terreno. Me está marcando la distancia. Y... Esto es alucinante. Mira, mira a Leona. Bienvenido de la abuelo. Eh... Gracias por ver el video